Qué bueno que sigues ahí en sintonía con nosotros en esta entrega especial de Buena Noche Joven. Hoy, por supuesto, la música no falta en esta entrega a cargo de DJ José Veras. Pasamos con Giancarlos para conocerlo un poquito más. Adelante, Gian. ¡Ay, sí! Música de la buena en esta noche, joven. Noche del jueves. DJ José Veras. Hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Agarres un micrófono ahí. Quiero saber cómo está ese ánimo. ¿Cómo está todo? Todo bien, todo bien. Gracias a Dios. Sí. Sí, 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 sí. Qué bueno. Y nosotros, bueno, pues disfrutando la música tuya en la noche de hoy, desde el inicio a lo que va de Buena Noche. Sí, sí, así es. Sí, de verdad. Eso es lo tuyo. Poner a animar a la gente. Poner música, sí. Que la gente se sienta bien, contenta y tener la pila siempre arriba. O sea, ¿qué es lo más difícil para un DJ? ¿Qué es lo más difícil para un DJ? Cuando el party va a iniciar, la fiesta va a iniciar y llegó el DJ. ¿Qué es lo que el DJ piensa? Bueno, lo más difícil del DJ comienza en la casa. Cuando nos queremos quedar durmiendo y tenemos que salir a trabajar de madrugada. Ahí comienza el problema. Pero al momento del party, es realmente tratar de conectar con la gente al principio, pero ya después que conectaste, le diste y se acabó. ¿Te has topado con algún público frío que por más música buena que tú le pongas, no levanta la mano? Ni con salsa, ni con bachata, ni con merengue, ni dembow, ni reggaetón, nada. ¿Y qué hacemos en ese caso? No, ellos se quedan bebiendo esos traguitos y nosotros haciendo el trabajo porque nos queda de otra. ¿Verdad que sí? Hay momentos duros, ellos hay martes malos. Sí, ¿no? Y sábado, y domingo, y cualquier día, sí, sí. Sí, pues yo sé lo que estoy diciendo, yo sé. Voy a poner un poquito de música, atención, en este momento, musicalizando, DJ José Vera con nosotros, en esta súper discoteca de Buena Noche. Ahí sí, musicalizando. Noche del jueves. Ahí sí, DJ José Veras, en Buena Noche. Un DJ probado. Ahí sí. Me gusta esa, me gusta. Oye eso, Nicole. ¿Te gusta, eh? DJ José Veras con nosotros, desde aquí, desde Santiago, dos caballeros. Ni el temblor de tierra lo detienen nosotros, su santísimo. Métele, métele, José, métele, José. Ahí sí. Ahí sí. Oye eso, Sony. ¿Cómo? Paque. Ahí sí. musicalizando, poniendo música buena. Música buena. DJ José Veras. ¿Cómo? Méclale, 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 méclale. ¿Cómo? Eso pa' bailarlo ya en casita, pa' bailarlo, pa' bailarlo, pa' bailarlo ya, eh. Los que están en Nueva York, en Puerto Rico, dice... Si no está bailando, ponle el asalte. ¿Cómo? ¿Cómo me dice? ¿Cómo? Milagros Méndez. DJ José Veras Ay sí Esta noche de party Aquí en Buena Noche Noche de fiesta, noche del jueves Justamente 8 y 52 minutos En vivo Por el 29 ¿Cómo? Asesino Esto es como una noche de bruja Embrujó ¿Cómo que dice? Ah, 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 ah Métale gallo, métale gallo, métale gallo, métale gallo ¡Sí! ¡Está duro, DJ José Veras! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ajá! ¿Cómo? Vamos a cambiar, vamos a cambiar, vamos a cambiar Cambio, 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 cambio Cambiando en este momento DJ José Veras Cambiando Musicalizando en Buena Noche Y dice ¿Cómo? ¿Cómo? A merengazo Merengue del bueno ¿Algún problema? José Veras ¡Sí! Cógelo ahí Usted no quiere merengue La dueña de mi Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar ¡Bailar! Merengues clásicos Merengues clásicos ¡Bailar! ¿Cómo que dice? Llegó el maestro Boni se espera Óyelo ahí, milagro Boni ¡Ay, sí! Merengue para bailar ¿Cómo? ¡Ay, sí! Lo pone bonito Lo pone bueno En este momento Aquí en Buena Noche DJ José Veras Escuchaba el otro día Un emisora radial Y un psiquiatra Doctor Ruiz Daba el consejo matrimonial ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para bailar Por la lady ¿Para me llamo Por una amiga Que conocí En un buen site? Le pido que Me dé solución Pues tiene la llave De mi corazón Mi corazón Mi corazón ¿Qué más le vamos a hacer? 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 ¡Ay! ¡En salsa, asesinos! ¡Oye eso, Cofre! ¡Oye eso, Cofre! ¡Que no soy nada Cuando estoy a tu lado! ¡Salsiado, salsiado, salsiado! ¡Noche de jueves! ¡Noche del jueves! ¡8.55 minutos en la noche! Lo más que reloj, ¿eh? Revísalo para que tú veas ¡8.55! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, clásica! ¡Salsiado! Oye eso, te gusta, ¿eh? ¡Panicol, panicol, panicol! ¿Qué le gustan esa salsa? ¡Nuestro romance se acabaría! No es que yo se lo estoy dedicando, ¿eh? Si te convienzan a la gente, ya tú sabes Se atreve a hacerlo Musicalizando, poniendo salsa buena Salsa de la buena en este momento En esta súper discoteca de Buena Noche Máquina de Humo Luce DJ animador ¡Ay! ¿Y qué más tú quieres? Que te pongan un litro también ¡Ay, no! ¡Ay, sí! ¡Dice! ¡Ay! Llegó el flaquito ¡Qué canda lindo! ¡Con Anthony! ¡De Puerto Rico para el mundo! ¡No! ¡Está bueno ahí! ¡José! ¡De verdad que! ¿Qué es lo que más te gusta a ti? Puedo bajarlo un poquito ¿Qué es lo que más te gusta mezclar a ti? ¿El ritmo que te gusta? Eh, realmente Me llevo forzado No Forzado Poniendo música Dime Para caerle atrás de verdugo No es fácil A que amanecemos poniendo música No, realmente Yo no me identifico con ningún género Realmente yo he aprendido a A que yo no toco para mí Sino para la gente Entonces Yo manejo lo que sea Es verdad, es verdad Te voy a pedir para despedirte Y darte las gracias por acompañarnos Un placer ¿Vamos a dar el número de contrataciones también? Claro que sí El 829-853-3741 829-853-3741 En Instagram DJJoséveras18 DJJoséveras18 Bueno, ahí está en pantalla Ahí está en pantalla Así es Para todos los amigos televidentes Te voy a pedir una música Ajá Para irnos comercial Y darte las gracias Y darte las gracias por estar compartiendo con nosotros aquí Una que tú me dediques a Nicole Que tú entiendas que a Nicole le guste Ah, no, espérate Con ese swing Que tú crees que a Nicole le guste Sí, sí Vamos a ver el gusto de él, pa' Nicole Espérate No, porque esa es la dama de honor de nosotros Voy, voy, voy Coge tu tiempo ahí No te preocupes No, el tiempo en la televisión es cara No, que después viene Nicole y decir Y eso es pa' mí Aunque, aunque, aunque Tíralo un bachatón No, no, espérate Ella me da que yo la evito así Como en los sitios de los popis Sí, sí Yo como que la evito Sí, sí, sí Entonces Déjame Déjame ver si va por ahí Déjame ver si va por ahí Por ahí, por ahí Por ahí Por ahí Ay, 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 ay ¿Qué es lo que están diciendo Benoji? ¿Qué es lo que están diciendo Benoji? Ay, sí Ahí está Panicol, Panicol, ahí está Ay, 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 ay Y no te gusta, ¿eh? Eso Dice el broody más bueno que es así Noche del jueves Gracias a DJ José Vera Que ha estado compartiendo con nosotros En esta buena noche, joven Espérate, espérate, José No, espérate, José Espérate, espérate, espérate Le puse esa petición ¿A qué tú crees que identifica a Nicole? Y él le puso un buen ritmo ¿Verdad? Adalberto Crespo Por asunto de que está gozando No pudo estar compartiendo con nosotros La noche de hoy Y el lunes viene para acá Con toda la pila puesta Adalberto Crespo Sí, hecha de vaina Adalberto está en Punta Cana Para allá Una que se pareja a mí Tírala Juegatela Pero cuidado contigo, ¿eh? Cuidado Cuidado Sí, porque le pedí una panicol Vamos, ¿eh? Pero eso de los años 80 Eso de los años 80, bárbaro Pero acá la sabe bailar ¿Eh? Acuento que la sabe bailar Ay, es que yo soy malo Es que yo soy Mire Pero me gusta ahí Mire, caballero Santiago que no baile salsa No es Santiago Nicole, vamos a bailarla Velo ahí Velo ahí Nicole está muy alta Para yo bailar está muy alta hoy ¿Con cuál? ¿Con cuál nos vamos? ¿Con cuál nos vamos? Viene, viene, viene Para irnos en breve Vamos a tener música la buena también Que viene para acá Ey, hay uno que dice en el brujo Que viene para acá hoy Hay tantísimo Así nos vamos nosotros A una pausa comercial Y en unos minutos Retornamos a llevarle mucha alegría Mucha diversión Gracias a DJ Joe Veras Que está compartiendo con nosotros En esta noche del Jueve Joven Comerciales Ya volvemos